Desde Sevilla, para toda España, para el mundo entero, Intensa Music. Esto se llama, Amor Incondicional, Javi Slim, Oficial. Yo quiero verte bailar, este amor incondicional, Te voy a demostrar en mi amor de verdad. Yo quiero verte bailar, este amor incondicional, Te voy a demostrar en mi amor de verdad. Hoy yo te quiero, a ti no te condenes, Robar tus lágrimas, por un traidor. No sabe cuidarte bien, no sabe tratarte bien, No te ama, yo te puedo mostrar. Mi amor incondicional, Amor yo te quiero, Amor yo te quiero, a ti no me mando a bailar. Y contigo encontrar, la terna felicidad, Solo como un beso te voy a borrar. Y es que yo te quiero, morena, a mi siempre la más buena, Mira su color, jarte la membre. Y es que yo te quiero, morena, a mi siempre la más buena, Y aunque no me quieras, yo siempre te amaré. El amor con condiciones, Es como hacer favores, Y esperar que te den las gracias. Si no sale del corazón, No sirven de nada, No te dejes dañar. Y ya hayan, ya hayan, ya hayan, ya hayan, ya hayan. Vamos a contar Quiero verte bailar Este amor incondicional Te voy a demostrar Que es mi amor de verdad Quiero verte bailar Este amor incondicional Te voy a demostrar Que es mi amor de verdad Dame una oportunidad Regálame tu vida Yo haré de ella un bonito sueño Del que nunca querrás despertar No te puedo mostrar Un amor incondicional Como yo te quiero Como yo te quiero No te va a dar Contigo a encontrar Darme más felicidad Solo por un beso No te voy a volar Te rizo la boca Me miras de frente Te cito al oído Tú eres diferente Eres especial No debes cambiar Por eso te pido una oportunidad Yo siempre te voy a amar De ti siempre voy a cuidar Conmigo encontrarás la felicidad Esto es el Wimpy Esto es el Wimpy Este 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 es el Wimpy ¡Gracias!